Angie Taylor-Joy y su esposo Malcolm McRae disfrutan de una cita nocturna en el teatro mientras la pareja y Lewis Hamilton apoyan a su amiga Cara Delevingne en sus últimos espectáculos de cabaret. No fueron las únicas estrellas que asistieron, Lewis Hamilton también vino a ver el espectáculo, después de haber visto a Tom Holland en Romeo y Julieta la noche anterior con Angie. La pareja es amiga de Cara desde hace mucho tiempo, quien asistió a su ceremonia de boda legal en Nueva Orleans en abril de 2022, así como a sus lujosas nupcias en Venecia en octubre pasado, también apoyó a Cara Lewis, de 39 años, que lucía típicamente elegante con una camisa verde y una chaqueta estampada. Aparece junto al galardonado Olivier Lupe Charaway, quien interpreta al maestro de ceremonias en la icónica obra.